Atoche con él, ganó el alianza, quedó con Mauro, ahí está Atoche, se viene alianza, está el segundo, basta, se graba el gol, ¡gooool! ¡goool! 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 ¡Dialianza Lima! Mirar a cada uno que nos vivió en su ingreso y dijo para ti, para ti, para ti y para ti también va el segundo de Alianza y de la banca. Y por supuesto, mucho más desde la tributa decían, pero si nosotros confiamos en el ingreso de Acedrona. Alianza Lima 2.